Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Chávez Cristiani, tengo 24 años de edad y soy de Guadalajara, Jalisco. Yo hago el negocio de Amway en México y quiero mandarle un saludo a toda la generación Y de Estados Unidos. Importante, hagan el negocio de manera profesional y es trascendental que sus listas las utilicen lo mejor posible. ¿Por qué? Porque nosotros a lo largo de nuestra vida generamos ciertas relaciones. Si tú las quieres hacer productivas tienes que explotarlas de manera profesional. Al explotarlas de manera profesional eso te va a dejar rentabilidad. Pero tenemos que entender que la única manera de encontrar una estrategia a la cual se pueda adecuar tu negocio es entrando de lleno al sistema educativo. El sistema educativo es el único que te va a poder apoyar y ayudar a que tú encuentres tu propio estilo. No hay una estrategia perfecta, pero te vas a ir dando cuenta en las reuniones, en las convenciones, en los seminarios, en los audios, en los libros, cuál es la manera que tú o que se te va a acomodar mejor. ¿Por qué? Porque no todos estamos en la misma situación. No todos venimos del mismo lugar. No todos tenemos el mismo nivel de relaciones. Entonces tenemos que aprender a diferenciar qué estrategia es la mejor para nosotros. Y la única manera de hacernos es conectándonos directamente y 100% al programa educativo. Al hacer eso tú vas a ir encontrando la manera adecuada para explotar tu negocio. Hagan las cosas de manera profesional. Sean persistentes y sean consistentes. Pero sobre todo nunca falten a los eventos. Eso es lo que va a construir su negocio. Saludos a todos los empresarios jóvenes de Estados Unidos y espero verlos pronto.